Hola a todos, hoy hacemos el unboxing de Luna Capital Este es un juego original de Devir Que ha llegado a mis manos gracias a la gente de Devir America Gracias Matías y Lucía por hacerme llegar a este juego Super chévere el apoyo al canal como siempre Esta es la nueva edición Así que viene con unos elementos promocionales El juego ha sido creado por José Ramón Palacios El mismo creador de La Viña E ilustrado por Albert Montier Va de 2 a 4 jugadores a partir de 8 años Y con una duración de entre 30 y 60 minutos Aquí más o menos se ve como se desplegaba el juego Bueno la idea es que somos patrocinadores de la población de la luna O del crecimiento dentro de la luna La luna ya está habitada Y nosotros somos los patrocinadores, las empresas patrocinadoras Para este crecimiento de Luna Capital Aquí está la ilustración ya con menos brillo Está este El acabado clásico con Spot V Aquí se ve que está en la En la luna y en En el logo de Devir El ilustración es bien bacán Si ven ahí el detalle Miren de la gente en la luna Los robots, los astronautas Me gustan esos detallitos Detallitos en las carátulas Cuando los dibujos son No son un gran paisaje Sino un paisaje con pequeños detallitos Si te acercas ves ahí a la gente caminando Andando Y cuántas cosas ocultas se dan por ahí Bueno aquí ya está la La información del juego Y vamos a ver Qué contiene esta caja De verdad que bien pesadita la caja Para el tamaño que es Es una caja pequeña Esos cuadritos pequeños Pero bien pesada la caja A ver vamos a ver qué contiene Harto cartón entiendo Es un juego básicamente De lasteo y de colocación de los Z En lo que es tu espacio En tu luna Y a ver qué viene acá Esto es como un cohete Que hay que armar Que es para poner las los Z Ahí están las indicaciones Que veo acá Ah y también viene con Ah por eso pesa tanto También viene con un poco de cartón Para que puedas armar La cuna o el inserto Y además hay una luna ahí Interesante Bueno Esto lo guardamos Lo ponemos por aquí ¿Qué más viene? Manuales en varios idiomas Viene en inglés Creo en portugués En español Aquí está el manual Este es en inglés creo De colonización Este es en italiano La colonización Interesante Bueno vamos al de español El de español de una vez Este es el catalán creo Este es el portugués Ha colonizado Acá Venga los juegos son cultura Ahí ven Estamos aprendiendo idiomas Y Este es el manual en castellano Aquí viene una introducción Así es que el juego desplegado Aquí está el cohete Que les comentaba Ahí donde dice la letra F Y bueno hay un display Ahí para poner cartas También tienes que armarlo Interesante Bastante cartón por lo visto Aquí está el cohete Acá Bueno ¿Son cuántas páginas de reglas? 15, 16 páginas Hay un modo solitario Ajá Y eso no está Puesto en la caja En la caja solo dice De 2 a 4 No sabía que había Modo solitario Interesante Y Ah bueno También hay bastante explicación De las losetas Información detallada De cada una de las concesiones O sea las reglas Va hasta Hasta la página 10 Más o menos Y todo lo demás Aquí dice página 10 Y todo lo demás Ya son detalles La información Sobre una forma de juego Y un poco de las losetas Para que hagas consultas Bacán Está bonito Detallado ¿Qué más viene? Un bloc Para que puedas llevar El récord De todas tus partidas Creo que me estoy haciendo Foco Ahora sí Sí, está bonito Ah, impreso por un solo lado Normalmente a veces Vienen por los dos lados Pero bueno Ahí está Madera La primera madera Estos son No sé qué son Pero son como lentecitos Como miraditas O son naves O vehículos No sé Este es madera Ahí está Está bonito Chiquito Los componentes Pero Estaba acá Me gusta Me gusta Cuando la Cuando La madera viene impresa ¿No? Últimamente están viniendo Así los juegos Con la madera Con la madera impresa Eso no sé Si hace unos años Solo tenía Bueno, bueno Hace muchos años Tenía solo el cubo Ahora el cubo Ahora ya te viene con forma Y ahora la forma Encima te viene pintada Está bien bacán Me gusta mucho Acá ¿Qué más tenemos? Ven Aquí también está Impresa Creo que este es el símbolo De cada uno de los De los jugadores Cada uno tiene diferentes Símbolos Es un tipo De la luna De los taxis Creo De la comida rápida No sé qué Y los cohetes Estos son los cuatro Diferentes símbolos Para cada uno De los cuatro Diferentes jugadores Ahí se ve Voltearlo Bueno La única que nos va a pintar Es la luna Porque no sé Qué le van a pintar Pero Los otros Sí Están Pintados Ahí está Estas son las maderas Estas son las maderas Que vienen Esta es la promo Que viene Esto es solo Para las primeras copias Y me ha llegado Qué bacán Todos los juegos Son así Todos los juegos De puras losetas De colocación de losetas De bit.com Supongo que las reglas Aquí está Si quieres ver las reglas Tienes que seguir Este QR Al igual que Con el caso De Castle Party Que venía Una tarjeta promocional Y venía con su QR Para que te bajen Las reglas De esa promoción Esto también Tiene unas reglas Específicas Que hay que hacerle Seguimiento acá Y ahora sí Todos los componentes A ver qué es esto Este es el marcador De primer jugador O algo así No lo sé Supongo que sí Y Tremenda maderota Este sí es un Puede servir Para defensa propia Ajá Ya Tremenda madera Está bonito el dibujito Cartas Y más cartas A ver Cosa que hay acá No soy Pésimo Para abrir estas cosas Por fin Encontré el cosito Este Ya está Estas son las cartas Que lo pones Sobre tu área Donde vas colocando Estas losetas Que hay acá Con los territorios Que vas armando Bueno Las cartas son Sí Así o sí De las De las normalitas De las simples No tiene ningún Acabo de lino Ni barnizado Simplemente son Impresas Sí Acá habrá que colocar De hecho que hay que Enfundarlas Me parece Porque sí Son las simples Bueno en verdad Yo enfundo siempre Todas las cartas Así tenga cabalino Plastificado Gofrao Y lo que sea Yo las enfundo todas Pero bueno Ahí están los diferentes Símbolos No sé de qué va Y esto No sé si será Para cada jugador O para Para todos los jugadores Pero ahí está Pero también son Bueno son simbologías Que tengo que ver Ya vemos Cuando comenté El juego Pero está todo Impreso Impreso en Sin ningún Acabado adicional Sin ningún Plastificado O algo así Aquí Más cartas Creo que es la misma Son los mismos tipos A menos que Hay alguna regla Adicional o específica Lo que sí veo Es que hay números Arriba Vamos 4 5 7 3 Y vienen Diferentes símbolos De las edificaciones Que supongo que deberás Construir en estos espacios Si está haciendo foco La cámara Ahí está Y Estas son todas Las cartas Esta es la cantidad De cartón Que viene Que este Cuando se ha empezado Tanto la caja Hay un montón De cartón Para explotelar Esto por donde se abre A medida que viene sellado Viene para abrir Por algún lado Estoy más Masivo en esto Aquí se abre Todo Este es el material Para explotelar Es un montón De material Son las edificaciones Que hay que poner En nuestras zonas Son diferentes edificios Y supongo Estas son las condiciones De puntuación Todos han venido Vamos a ver Si han venido Todos bien impresos Están acá Ahí Bueno, esa simbología Debe estar explicada Pero se entiende Que bueno Que ganas Más dos puntos Por cada uno De estos símbolos Supongo Bueno Es una simbología Clásica de juegos Bueno Artas, losetas Losetas, losetas Losetas Más losetas Aquí Esto es para cada uno De los jugadores Por ejemplo Este es Moon Paradise Una empresa De bienes raíces Que es una Como comenté Cada uno De los jugadores Representa Uno de los patrocinadores De la colonización De la luna Entonces Este uno De los patrocinadores Es Moon Paradise Que son Una empresa De bienes raíces Este es Auto Burger Que era el simbolito Este De la comida rápida Astro Burger Perdón Astro Burger Y aquí está parte Del cohetito Que tenemos que armar Esto está bien Miren la ilustración Con sus robots Ahí que le están dando Mantenimiento Un robot que le están Mantenimiento Está ayudando A dar mantenimiento Al cohete Miren Que bacán Este es otro De los patrocinadores Space Royal Cruise Estos son como Los que hacen Los viajes Al espacio Y Luna Taxis Son los taxis lunares Y esto es para Para hacer el display De las cartas Que les mostré Que están Harto Harto cartón Harto material Retroclear Este es un macilón Y acá hay más Material Retroclear A ver Aquí viene la Esta es la luna Del primer jugador O algo así creo Acá hay más Material Retroclear Y esto es para Hacer la cuna Y lo que vemos aquí Es el tablero de juego Este es el tablero Donde se ponen Las cartas Y las fichas De puntuación Ah miren Me agarró todo Y no hay más material Bueno bolsitas Como siempre Para que podamos Complicar Y guardar las cosas Con acentos Vistas Y lo bueno Es que el interior De la caja Viene impreso también A veces solo viene En blanco Esto está bien bonito Está Todo acá Me gusta cuando está La caja por ahí Y eso es todo El contenido De Luna Capital El nuevo juego Estamos estrenando Primicia En limón lúdico Luna Capital Ya saben Si les gustó el video Denle me gusta Por favor No olviden suscribirse Al canal Seguirme en Instagram Donde estoy mostrando Lo que realmente estoy jugando Lo que me está pasando Las partidas que tengo También en Facebook Síganme ahí Y también estoy poniendo Algunas noticias También de Juegos de Mesa Gracias por verme Y chau